Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Mire, hablar correctamente en realidad es una obligación, es un deber. A lo mejor usted no se ha dado cuenta de cuánto tiempo le tomó a la humanidad generar los lenguajes. Pero mire, del surgimiento del Homo Sapiens a crear los lenguajes, transcurrieron 35 mil años. 35 mil años para generar un lenguaje que fuera consistente consigo mismo, que pudiera ser transmitido, que pudiera ser aprendido por una comunidad y que esa comunidad pudiera utilizarlo para manifestar y expresar todo lo que quería, sentía y podía. Y según los griegos, que ya ve usted que los griegos dicen que ellos inventaron todo, fue Cadmo, el marido de Armonía, el que inventó el alfabeto. Pero bueno, ese es un dato meramente anecdótico porque le repito a usted, los griegos, según ellos, inventaron todo. Pero lo que quiero decirles es esto, hay que respetar el lenguaje, porque hay que respetar este inmenso esfuerzo que hizo la humanidad para generarlos. No es tan fácil y no es saludable estar reformando un lenguaje. Se requieren ciertos aprendizajes mínimos que se aprenden en primaria o por lo menos en secundaria. Aprendizajes de gramática, aprendizajes de puntuación y de acentuación. Usted no puede hablar de corrido. Tiene que hablar como si estuviera redactando un texto, respetando tiempos, comas, puntos, puntos y seguido, puntos y aparte. Si no lo hace, usted es un mal conversador y usted está dando una mala imagen de sí mismo. Y mire, no es que yo sea un fanático de la imagen, pero la verdad es que dar una mala imagen no es una buena idea para nada ni para nadie. Y su manera de hablar lo va a definir. Yo le sugiero que le dé una repasadita a las reglas gramaticales para que pueda usted ser un buen conversador. Una de las primeras reglas es escuchar. Usted no puede interrumpir a la persona con quien está usted hablando, porque si lo interrumpe, se pierde la hilación de las ideas. Tampoco puede meter usted en lo que usted está diciendo, una idea completamente diferente, porque en ese momento le vino a la mente y entonces la coló. Y el tema que estaban tratando pasa a segundo término y ahora vamos a hablar en primer término de esta idea que se le coló, que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando ya hacia un buen rato. De manera que esa es una de las primeras reglas. No interrumpir nunca cuando están hablando con usted. Escuche, pero escuche con atención. Y continúe con la conversación, porque el conversar en un coloquio, en una tertulia, en un diálogo, es un enriquecimiento recíproco. Es yo aprender de usted y usted aprender de mí. Vamos a hacer un intercambio de lo que sabemos, nos lo vamos a decir con toda claridad y vamos a procurar ser entendibles. Y entendibles quiere decir que vamos a hablar como si estuviéramos redactando un texto. Con comas, con puntos y seguido, con puntos y aparte y con acentos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice malas cosas. E incluso hay, como ya se lo he dicho ustedes en otros vídeos, ciertos vicios de dicción. Por ejemplo, decir aiga. Nunca diga aiga. Aiga no existe. Aiga es verdaderamente un error garrafal. Es un error de educación. Es pésimo decir aiga. Hay quien dice cercas en lugar de cerca de. Hay quien dice sin encambio en lugar de decir sin embargo. Y le digo, ya se los he repetido muchas veces, pero no está por demás insistir en esto, porque su manera de hablar lo define. Miren, trate de hablar correctamente de esta manera. Pronuncie cada letra de cada palabra. No se coma letras. No diga, yo sé que en algunas regiones, por ejemplo, en Veracruz, un Carlos Flores se llama Carlos Flore. Pero bueno, ese es un hábito que a lo mejor es válido por estar ahí en esa región. Pero si usted es un hombre educado, aunque esté en Veracruz y aunque sea usted jarocho, usted tendría que decir Carlos Flores en lugar de Carlos Flore. Eso es un error. Pero es un error más o menos entendible, pero no es perdonable. Tampoco use en su conversación coloquial superlativos. Porque como es algo muchísimo mejor que otra cosa. ¿Cómo? Y tampoco hable usted de que tal cosa es la mejor del mundo. Porque eso implicaría que usted ya recorrió todo el mundo y que pudo usted comparar para poder establecer de manera enfática que tal cosa es la mejor del mundo. Los superlativos, déjenlos aparte. No los use, a menos que quiera usarlo como una cosa irónica o una cosa de chistosada, pero no como parte de su lenguaje habitual. Los superlativos, deséchenlos. No vale la pena usarlos en el lenguaje coloquial porque le digo que daría usted en evidencia porque le van a preguntar que cómo sabe usted que tal cosa es la mejor del mundo. ¿De veras ya recorrió usted todo el mundo? Y finalmente, mi mejor recomendación en todo caso es que lea. Lea usted. Lea lo que quiera, ¿eh? Pero la lectura siempre le va a ayudar a enriquecer su vocabulario, a aprender cómo es que se separan las frases para que se puedan hilar una con otra y no confundirse y no mezclarse. ¿Cómo es que puede usted meter una idea distinta en una idea anterior sin que esto se convierta en un revoltijo de ideas? Si usted lee, va a aprender a hacerlo. Y por eso mi mejor recomendación es que lea, aunque sea el periódico, pero lea todos los días, 10 minutos y de esa manera, al cabo de un año, usted va a tener un lenguaje doble de rico que el que tiene usted en este momento. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!